¡Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, mercedita! Aromada florecita, amor mío de una vez Conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer con ilusión Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón ¡Gracias por ver el video! Con una quejarante en la campiña va brotando Le copado de mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Así nació nuestro querer con ilusión Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir porque le di mi corazón Lo que es sufrir porque le di mi corazón Lo que es sufrir porque le di mi corazón Lo que es sufrir porque le di mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No digas no antes que tú me oidas primero Déjame hablar y confesar cuánto te quiero Debes saber, debes sentir que soy sincero Y escúchame, atiéndeme mi amor No digas no, pero nunca no Dime que sí, lo siempre sí Entonces ya conocerás mi tierno anhelo No digas no, dime que sí, que sí Debes saber, debes sentir que soy sincero Y escúchame, atiéndeme mi amor No digas no, pero nunca no Dime que sí, pero siempre sí Entonces ya conocerás mi tierno anhelo No digas no, dime que sí Que sí, que sí Gracias 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 Quisacks Nine Access Unres Ao Quisps 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 Quisps